¡Hola, hola, bolpetones! Hoy os traemos el vídeo de... México salvó la vida de este hombre. Bueno, familia, como ya sabéis, México cambia la vida de muchísimas personas. Entre ellas, obviamente, estamos nosotros. Pero bueno, es algo que realmente hacen los mexicanos desde dentro. México es un país maravilloso, un país en el que todo el mundo quisiera vivir. Y vamos a escuchar esta historia, ¿no?, de este hombre que dice que le cambió la vida, que le salvó la vida. Y es algo que realmente creemos porque de este país no se puede esperar menos. México salvó mi vida. México me salvó la vida. Cuando yo era 17, cuando tenía 17 años, mi mamá se quemó la casa, mi mamá, mi papá, ya vivía acá en México, mi papá vivía en México. Y yo andaba haciendo un desmadre. Y vine aquí, no sabía nada de español. Y fue una historia larga, una historia larga. It's been crazy. Ha sido bien loco. But it's been a blessing, pero ha sido una bendición, un milagro para mí. Mira qué bonito lo que dice. It's been a miracle, man. I've made some of my best friends here. I've known some of my best friends here. I've got a precious daughter. Tengo una hija preciosa. I've been able to create a pretty drama free life. I've podido crear una vida con mucho menos drama, a lot less than I used to, mucho menos que tenía antes, where I was raised, donde yo crecí. Mexico has everything, man. Mexico tiene todo. It's a precious place. I wouldn't change anything. If it's a lugar preciosa, no cambiaría nada. Bueno, yo solamente quiero pararlo para decir, ¿has visto la sonrisa que se le pone? Es que un pran a los de llorar, en plan dice, es un gol precioso y le sale solo de dentro la sonrisa. Y lo de que tiene una hija preciosa que puede vivir cosas, o sea, mucho más segura de lo que él vivía. Me parece algo súper bonito y como le han dado una nueva vida a los 17 años, no sé, me parece precioso, de verdad. People being on time, solo la pinche gente llegando al tiempo and teaching some of the motherfuckers how to drive y enseñar a algunos de ellos cómo manejar. Other than that, I wouldn't change nothing. Aparte de eso, no, no, no cambiaría nada. Me dijo, man, out here, they celebrate life, they celebrate the day and they're dead. Aquí celebran el bien de los muertos. They celebrate life, celebran vida. They're just happy people, son gente alegre. Mexico's just, man, I'm very grateful from the bottom of my heart that I've been able to live here. Estoy muy agradecido de mi corazón que ha podido crear una vida aquí, I have a child here, tener una niña aquí and just everybody and everything, toda la gente y todas las cosas, everything that Mexico has to offer, todo lo que tiene que ofrecer México. I wouldn't change a thing, no cambiaría nada. Thank you, everybody. Thank you, you guys, for making this country amazing. Gracias a todos que hicieron ese pinche país lo más chingón del mundo. Qué bonito. Es uno de los únicos fríos, 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 fríos. Es uno de los últimos países donde realmente puedes vivir prácticamente libremente, no como la mayoría del mundo, ya está bien jodido. Thank you. Wow, qué grandes palabras estas las que acaba de decir. Que México es uno de los pocos países donde puedes vivir libremente. Porque... Y en todos los sentidos, yo creo porque... Bueno, desde aquí lo que se escuchaba de México es cosas muy feas, sobre la mujer, sobre los homosexuales, de México a este colectivo de gente. Y cuando hemos estado en México la verdad que me ha dado la sensación de totalmente al revés. Aquí sí que hay muchísima discriminación, algo feísimo, no solamente a estos colectivos sino a muchísimos otros. En México puedes ser libre de todas las maneras. Puedes escoger si tu hijo va a un colegio público o a un colegio privado, pero tiene educación. O sea, eres libre a la hora de si quieres hacer cualquier deporte, México te brinda la oportunidad. Hay muchísimo, muchísimo conocimiento de todo. Entonces, creo que lo que ha dicho es algo muy real que además ha mencionado que en la mayoría de partes del mundo ya no se ve eso. Y tan súper valorado que tiene en Europa ya os digo que la libertad en Europa cada vez escasea más y sobre todo cuando los gobiernos nos están cortando las alas, quieren que sigamos su ritmo y lo que yo veo en México es que la gente tiene oportunidades, puede vivir la vida que quiere sin ser juzgado y que puede llegar a la meta que se proponga, la verdad. Qué preciosas palabras, sinceramente, es lo que opino también. Gracias a todos, gracias a México. Feliz día, feliz día, disfruten, disfruten. Interesante, interesante, súper interesante el vídeo. Un vídeo que pues simplemente un día dijo tú, voy a expresar mi amor hacia México y el agradecimiento. Ha sido muy rápido, muy random también, pero se ha notado mucho el aprecio y el cariño que le tiene a México porque pues le ha dado una segunda oportunidad de vida. No ha expresado bien si está con una mexicana con la que tiene hija o no. Yo he entendido que sí porque ha dicho que gracias por mi hija México también, o sea que yo creo que seguramente su hija, bueno, su hija es mexicana, eso es seguro. Ah, hombre, eso sí. Eso es seguro, pero me parece algo muy bonito, me parece algo que tendrían que ver todos los estadounidenses. No sé si él es estadounidense, pero como habla en inglés y pues tiene el acento, la verdad. Ojalá que pueda llegar a un montón de gente que lo vean, que lo escuchen y que dejen los prejuicios y que pongan sus pies en el suelo y se dirijan a México para ver el maravilloso país que es y que realmente, como ha dicho él, es mucho menos peligroso que Estados Unidos, la verdad. Sí, familia, muchos pensarán y es lo típico, ¿no? Muchos mexicanos posiblemente querrán salir de México y pues sí, os digo la verdad que muchos extranjeros quieren ir a México, es un país libre, es un país donde aún como él dijo, puedes vivir, puedes vivir en qué sentido, pero en qué sentido, entiéndanme, ustedes hacen unión, hacen familia, que sí, yo no digo que trabajen un montón de horas, pero ustedes, no sé, son mucho más sonrientes, son muchos más simples, aquí cada vez más depresión, más ansiedad, más gente con insomnio, en México, chinga la madre, todo el día, pero por la noche llegan a casa y están felices con la familia y eso es súper admirable, es algo que debemos de aprender todos y yo en Europa es lo que más digo, tío, aprendamos de México, cuando hablo así con gente o veo vídeos, a veces en mi mente digo, chicos, miren un poco México como, da igual, están 12, 14 horas, están sonriendo en su negocio, en su negocio, trabajando, luego llegan a casa, están felices con la familia porque saben que están aportando a la familia y es increíble, la verdad México para mí, al final que los mexicanos tienen un corazón que realmente no he visto en otro lado, ya sabéis que la primera vez que estuvimos en México estuvimos un mes y esta segunda vez hemos estado un mes y medio y os digo la verdad que para mí ahora los amigos que tengo de México son mucho más importantes que los que tengo de aquí porque sé que puedo confiar muchísimo más en ellos, que les puedo contar cualquier cosa y me van a ayudar que realmente lo hacen de corazón y que no me van a juzgar cosa que aquí es imposible ver, todo el mundo te juzga, quiere saber de tu vida y no sé si seguramente todo el mundo tiene errores y demás pero al menos a mí la confianza que me da el mexicano a la hora de cualquier situación es algo que no he vivido nunca antes en ningún otro país de los que he estado. Nosotros también nos hemos podido expresar junto a este hombre siendo yo ucraniano, Marta Española y el posiblemente estadounidense o simplemente compañero del mundo pero que con el mismo objetivo y con el mismo amor hacia México que nosotros. Familia de Guapetones, si a ustedes les gusta México, por favor déjenlo saber en los comentarios si aman sus otros países también déjenoslo pero enamorados de México porque México es único y os lo decimos nosotros. Like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!